¿Qué es la formación de la Iglesia? Transformación de la persona, transformación de la familia, transformación de la Iglesia y del mundo. Y bueno, dentro de la locución también hice una invitación a todo lo que es la Iglesia, es decir, a los obispos, a los sacerdotes y las religiosas, a tener una conversión, una conversión hacia el laicado, confiar más en el 99,9% de la Iglesia que son los laicos. Y entonces formarlos más empeñativamente y al mismo tiempo reconocer en ellos el potencial evangelizador. También es importante dentro de ello que en la formación de los sacerdotes, es decir, en los seminarios, en los centros de formación para sacerdotes, pudieran tener esa gracia de conocer los movimientos laicales, de apreciar esos movimientos laicales y de guiar esos movimientos laicales con lo que necesitan para hacer más de Iglesia. Hay el peligro de que algunos movimientos laicales pudieran como que apartarse de la eclesialidad, pero es la función de los sacerdotes y de las religiosas de guiar a estas personas sin menoscabar el carisma que el Espíritu Santo les ha dado. Durante el sínodo estamos tocando diversos argumentos, argumentos pastorales, argumentos sociales, argumentos ecológicos, etc. Estamos preocupados en el sentido de que el mundo avanza por un deterioro, una depredación de la naturaleza que podría causar nuestra propia ruina en el tiempo. Entonces es necesario enfatizar en el cuidado de la casa común. Al mismo tiempo nos damos cuenta que en ese sentido se avasalan personas cuando se los expulsa del territorio y necesitamos trabajar en enfatizar los derechos humanos y la justicia social con quienes sufren ello. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es necesario aprender de las culturas amazónicas vivir con tranquilidad y con concordia con la naturaleza. Pero también es importante darnos cuenta que es necesaria la presencia para transformar esas culturas, no digo cambiarlas, pero transformarlas y hacerlas crecer más en esa realidad que el Señor nos ha manifestado, que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que manifestar ello en nuestro cotidiano vivir. Hay la preocupación también de que de repente faltan sacerdotes, faltan religiosas. ¿Cómo hacemos para evangelizar? Algunos optan porque tal vez cambiemos los criterios para poder hacer que haya más vocaciones. Otros en cambio se dan cuenta que el laicado en algún momento tiene que tomar ya su posición, su rol en la iglesia y ser protagónico en la evangelización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!